Estamos de regreso aquí en el enlace Hidalgo, miércoles, y que hay a media semana en materia informativa, para esto vamos a platicar con Joel Sánchez Rodríguez. Joel, muy buen día. Muy buenos días, Nadia, te saludo con gusto. A ti, Jackie, nos hace favor de escucharnos todos los miércoles aquí en este comentario a media semana. Adelante, Joel. Pues, mira, Nadia, hace una semana platicábamos en relación a las obras de infraestructura vial que se realizan aquí en la ciudad de Pachuca y la zona metropolitana, y también hicimos el anuncio de que a partir del mes de septiembre llegarían 5 mil millones de pesos más para cumplir objetivos en esta materia. Y en ese mismo rubro, el día de ayer, en la noche, ya casi para terminar el día, se realizó un recorrido para conocer el nuevo distribuidor vial que el día de hoy se inaugurará ahí en la zona del Chacón. La verdad es que la gente de esa área está muy contenta porque viene a resolver un conflicto vial de muchos años y parece que lo resuelve de manera definitiva. ¿Qué tal lo dice, Joel? Pues, mira, es una obra muy grande que tardó poco más de seis meses en realizarse su construcción. Tiene dos kilómetros de longitud y no nada más representa el puente elevado de ahí del Chacón, sino también un paso deprimido en el que está ubicado afuera de lo que es la Policía Federal Preventiva. Es una obra muy moderna que se realizó a partir de concreto hidráulico, tres carriles en cada uno de los sentidos, es decir, no habrá ningún problema de congestionamiento vial en la zona. Y no nada más eso, sino que se cumplieron o se cubrieron algunos detalles muy importantes, como es la iluminación. Es un área de mucha luz, tiene 314 lámparas. Y tampoco se olvidó el aspecto ecológico medioambiental, porque se sembraron y se reubicaron 300 árboles de diferentes especies ahí en esa zona. Y pues para quienes no quieran atravesar todo el distribuidor vial, pues también se contará con dos retornos libres en la parte de abajo. Es un proyecto que se había convertido en una necesidad pues imperante para toda la zona metropolitana, concretamente esa parte donde colindan realmente Pachuca y Mineral de la Reforma. Creo que es un logro importante que la verdad los ciudadanos ya se lo merecían en ese sentido. Y qué bueno que ya se cuenta con ese distribuidor vial y esa sería parte de esta, a media semana nadie. Y también pareciera que se hace de político, pero cambia el rostro en realidad de esta parte de la ciudad del Boulevard Colosio. Es una obra de verdad moderna. Mira, no nada más cambia el rostro, eleva la plusvalía, es decir, impactará benéficamente en el patrimonio de muchísima gente al elevarse la plusvalía de toda la zona, se mejora la imagen urbana, se evitará gran parte de lo que es la contaminación que la semana pasada estábamos en contingencia ambiental. En Mineral de la Reforma y Pachuca se ha visto muy afectado. Bueno, pues habrá menos tráfico, menos emisión de contaminantes. El beneficio es muy, muy importante y creo que no se debe medir nada más precisamente en pesos y en vialidad, sino en todo lo demás, como tú lo dices, cambia el rostro y eso es muy importante. ¿Qué más hay a media semana? Pues mira, quería comentar una situación entre los cooperativistas de la Cruz Azul, pues empieza a existir mucha preocupación por el intento del diputado Ricardo Baptista de intervenir en la vida interior de la cooperativa, valiéndose del cargo de diputado local, presidente de la Junta de Gobierno de la 64ta legislatura. Pues ha tratado de, insisto, de intervenir para favorecer a una de las partes en conflicto. Existe un grupo disidente que tiene derecho, por supuesto, a no estar de acuerdo con su directiva de la cooperativa, pero el diputado trata de, ha anunciado que buscará una entrevista con el presidente de la república para los disidentes. También se ha valido de los recursos del Congreso para anunciar cuando a un disidente se le ha despedido sin fijarse en las causas, simplemente está tratando de inclinar la balanza en contra de la dirigencia de la Cruz Azul. Y esto tiene una explicación, Ricardo Baptista hace años fue presidente municipal de Tula por el PRD, ya sabes que pasa de un partido a otro, primero estaba en el PRD, después en Movimiento Ciudadano, ahora está en Morena, pero cuando él estaba en el PRD fue presidente municipal y pues en la Cruz Azul lo que menos necesitan son de las autoridades municipales, ¿no? Es una ciudad súper desarrollada, con los mejores servicios, tiene su propio equipo de vigilancia y pues realmente se dice que minimizaban a Ricardo Baptista y eso explica el por qué ahora, valiéndose del cargo de diputado, pues trata de actuar en revancha contra la empresa cooperativa, lo cual empieza a preocupar a los cooperativistas porque es una empresa modelo a nivel internacional, es una empresa líder del núcleo cooperativista de toda la región y pues que un legislador lejos de apoyar el desarrollo de la empresa esté buscando obstaculizar a la dirigencia, hacerle olas o crearle un conflicto mayor, creo que es algo que debe ser visto con mucha atención. Si en algún momento este diputado pues sigue interviniendo en contra de la cooperativa, pues eso podría reflejarse de manera negativa, no nada más para esa empresa sino para toda la región. Me explico, en los últimos cinco años la Cruz Azul ha invertido alrededor de 400 millones de dólares en equipamiento, no nada más en la planta de Cruz Azul sino en la de Lagunas Oaxaca y en la de Puebla y eso da una idea importante del compromiso que tiene esta empresa con el desarrollo del país. Digo, creo que una empresa así no merece que un diputado local por rencores o por venganzas pues esté buscando causarle conflictos. Y pues hay muchos temas más, Nadia. Fíjate también que ahí en el Congreso local, pues ayer antier el diputado Víctor Osmin Guerrero pues dio inicio a una carpeta de investigación por una serie de amenazas que ha recibido el legislador tanto en redes sociales como vía telefónica. Aparentemente, según explica él, por el respaldo que ha otorgado a la iniciativa para despenalizar el aborto aquí en el estado de Hidalgo. Páñate. Según el... Seguirán a hablar, está ahí en el Congreso y veremos qué pasa en particular en el caso de este diputado juez. Te agradezco mucho, ahora te podemos leer y dar seguimiento a toda esta información. Bueno, pues a mí me encuentran a través de la estructura de redes sociales del Semanario Avanzando en Hidalgo como A-U-B-A-N-H-G-O, Aván Hidalgo, así estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y te sigas avanzando, Hidalgo. Muy buen día, Jorge. Muy buenos días, Nadia. ¡Gracias!